Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda edición de Noticias Cádiz. Y comenzamos porque se mantiene la tendencia descendente de los casos de COVID en Andalucía y en Cádiz. Según la Consejería de Salud y Familias, en esta jornada se han notificado 153 positivos en la provincia y dos nuevos fallecimientos. Las cifras repercuten de forma sensible en la tasa de incidencia que sigue bajando. A día de hoy son 423 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que supone una bajada de 100 puntos en solo 48 horas. Cae también la presión hospitalaria. A día de hoy existen 204 pacientes hospitalizados, mientras que el dato en UCI es de 19 personas. Y Andalucía comienza desde hoy a vacunar a los niños con segunda dosis. Hasta este lunes la comunidad autónoma, los menores en Andalucía, los menores de entre 11 y 5 años que cuentan con la primera dosis, son el 54% del total en esta franja de edad. Ya se ha cumplido el intervalo de ocho semanas que marca el protocolo entre las primeras vacunas que comenzaron a administrarse el 15 de diciembre y las segundas. Desde este miércoles, los niños y niñas nacidos en 2010, 2011 y 2012 completarán su pauta con segunda dosis. En el caso de los menores, el preparado específico de Pfizer contiene una menor cantidad de principio activo. La vacunación en este tramo de edad de 11 a 5 años se está realizando fundamentalmente en centros de salud y puntos externos, aunque también está habiendo intervenciones de las unidades móviles. Y ocho de cada diez enfermeros sufre agresión en su puesto de trabajo a lo largo de su trayectoria profesional. El sindicato de enfermería, SACSE, ha alertado del incremento de un 16% de las agresiones a sanitarios durante el año 2021 en Andalucía. En 2021, se produjeron 1.208 agresiones a sanitarios durante el desempeño de su labor profesional, según los registros del Servicio Andaluz de Salud recopilados por SACSE. El sindicato de enfermería ha alertado sobre esta incidencia, que supone un incremento del 16% con respecto al año anterior. Según SACSE, los enfermeros sufren el 44% de las agresiones contra el personal sanitario, muy por encima de los médicos, con un 25% de la incidencia y de los auxiliares, que sufren el 28% de ellas. El sindicato denuncia que ocho de cada diez profesionales de la enfermería sufre una agresión en su lugar de trabajo a lo largo de su trayectoria laboral, por ser los sanitarios que atienden al paciente en primera línea, entre las que es responsable de un sistema público de salud. Desde ese modo de agresiones que se ha producido en el año, la demanda de atención y el tal, son las principales causas que deberían responsabilizar a la deficiencia. Enfermeros y enfermeras, el colectivo que más está sufriendo este tipo de agresiones, al encontrarse en primera línea de atención a los usuarios. El sindicato de enfermería exige la intervención de las administraciones para acabar con esta lacra y ha presentado una batería de medidas para combatirla. Entre las propuestas que realiza SACSE está la instalación de sistemas de vigilancia a las 24 horas en pasillos y salas de espera y admisión de los centros sanitarios, así como dispositivos sonoros de alarma en las consultas y una optiminación en las distintas estancias. Además, proponen la inclusión en la historia clínica del paciente si se ha visto involucrado en una agresión y, en materia organizativa, la reducción de los tiempos de espera y la garantía de una ratio adecuada de pacientes por enfermo. Insistimos en que la agresión en ningún caso es la solución y abogamos en todo momento con una relación de respeto entre anales, pacientes y familiares. Para nuestros políticos debería ser una prioridad terminar con el sindicato de enfermería una propuesta de ley con una serie de medidas para acabar con este grave problema hecho de cada 10 enfermeras a lo largo de su vida. Y, por otro lado, los problemas familiares no son responsabilidades a las duras condiciones adversas a las que se enfrentan día a día. De las más de 200 agresiones sufridas por el colectivo sanitario en 2021, 230 fueron físicas y 978 verbales, tales como amenazas e insultos. La comparativa realizada por SAC se indica que las agresiones físicas se incrementaron en un 30% con respecto a los de 2020. El 50% de los trabajos de la provincia cobran el mínimo interprofesional. El mejoramiento de las condiciones es la última década por la reforma laboral vigente hasta entonces. Crudo retrato el real sindicato comisión de negociación colectiva y el mercado laboral. En la última década, la reforma laboral vigente desde 2012 ha primado los convenios de empresas sobre lo que, a juicio del sindicato, el mejoramiento de condiciones laborales. Según los datos aportados por Comisión Obrera, el salario medio de los trabajadores en la provincia está a 16 puntos por debajo de la media nacional. La proporción de trabajadoras y de trabajadores que cobran menos del salario mínimo interprofesional en Cádiz se ha incrementado en la última década. El salario de la población está cubrida por convenios colectoriales. El pasado 21 en la provincia se firmaron 33 presas, solo tres de sector. La nueva reforma laboral recién aprobada esperan que revierta esta tendencia, para lo que piden además una mejor disposición de la patronal ante la negociación subida. No entendemos la miopía de la patronal, que va más allá de los convenios situando en una actitud mixta. Hace a la subida de profesional, que también se negó en 2021, a la subida del salario mínimo interprofesional. Según las estimaciones de Comisiones Obreras, la mujer joven trabajadora del sector servicios o agrícola es el perfil que más puede beneficiarse de la pretendida subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros que se negocia ahora a nivel nacional. Y en 15 millones de euros se cifran las pérdidas de Eléctrica de Cádiz. Es por ello que los precios se verán a partir del próximo... ...en una misiva que está llegando a la clientela. Eléctrica de Cádiz ha tenido unas pérdidas de 15 millones de euros en un año. De esta forma tan tajante ha hecho público el alcalde de Cádiz, José María González, las cuentas de la empresa de capital mixto. Según informa el regidor en sus redes sociales, se trata de una situación que se ha dado para no tener que subir el precio de la luz durante la pandemia. El regidor estima que las familias gaditanas se han ahorrado hasta 300 euros, tras asumir la compañía eléctrica la subida del consumo de energía a nivel nacional. Todo llega ahora que las tarifas se han indexado y esto repercutirá en las facturas a partir del próximo 15 de mayo. Desde esta fecha, según la propia empresa, en lugar de un precio fijo revisable, se ofrecerá un precio indexado al mercado mayorista de electricidad, lo que significa que el cliente pagará por la energía lo que le cuesta a la compañía adquirirla, más gastos de gestión e impuestos, y ésta no asumirá la parte restante como hasta la fecha. Por ende, desde la compañía entiende que estas pérdidas están justificadas. Por su parte, desde el Partido Popular han lamentado la falta de información y transparencia que tienen sobre la empresa mixta. El portavoz popular Juan José Ortiz, junto al concejal José Teruel, ha comparecido ante los medios para exigir al equipo de gobierno que muestre las cuentas. Un alcalde que se quede los beneficios de una empresa municipal y no los reparta a los gaditanos, y que cuando haya pérdidas, socialice esa pérdida y le distribuya a todos los gaditanos, muy anticapitalista no es. Estamos descubriendo al verdadero Kichi. El Kichi hay que recordar cómo subió el gobierno hace siete años aprovechándose de las necesidades de todos los gaditanos. Teruel ha enseñado una omisiva que, según cuenta, él mismo ha recibido donde se avisa a los usuarios de la indexación de las tarifas, con la misma fecha del Pleno Ordinario donde se aprobó la moción del gobierno. También desde el Partido Socialista se han referido a este punto del Pleno, donde no se hizo alusión, según el portavoz socialista Oscar Torres, a las cuentas de la empresa. Hay que recordar que ellos mismos trajeron una propuesta, un punto, una moción en ese Pleno, y en ningún momento se hizo referencia a un dato que es de vital importancia para saber cuáles son las decisiones futuras que hay que tomar con respecto a la empresa y a la posible subida o no de la factura de la luz a los usuarios de la empresa. Tras darse a conocer estos datos, el alcalde hace un llamamiento al gobierno central para que ponga coto a las compañías eléctricas por las continuas subidas del precio de la luz. Y sube el precio del alquiler y venta de la vivienda en Cádiz en enero, según un informe ofrecido por el portal Idealista, el valor de la vivienda en la provincia gaditana aumentó en comparación al mes de diciembre. La comparativa con el resto de provincias andaluzas de las tres que suben es la que menos incrementa el precio de venta con un 0,1%. La capital gaditana, además, el valor de la vivienda se ha aumentado con respeto al mes de diciembre, concretamente en un 0,6%. Mientras que el precio del alquiler ha aumentado en todas las provincias andaluzas su valor. Cádiz con un 1,5%. Es la tercera provincia que más la ha aumentado. La capital gaditana no ha sufrido variación alguna con respecto al mes anterior. Y el Ayuntamiento de Cádiz ofrece a Mediarco la promotora de viviendas de protección oficial de bodegas a Barzuza y sus inquilinos. Tras cumplir 10 años de adquisición, ahora deben hacer frente a una posible opción a compra o seguir con el alquiler. La concejala de vivienda, Eva Tubío, ha mantenido una reunión con una representación de los inquilinos de las viviendas de protección oficial de bodegas a Barzuza, situadas en el número 11 de la calle García Carrera y el número 2 de la calle Soleá. Se trata de una promoción de VPO donde viven 70 familias, promovida por la empresa arrendadora Lazora, en régimen de arrendamiento con opción a compra. Las viviendas se adjudicaron en 2012 y ahora, transcurridos 10 años de duración, han recibido una comunicación de la empresa privada en la que les pone de manifiesto que si desean adquirir la vivienda en propiedad, tienen hasta el próximo 1 de marzo para ejercer la opción a compra con las condiciones y el precio establecido. El precio de venta, el tiempo que les dan para tomar la decisión, que es un mes, menos de un mes, o las condiciones para continuar de alquiler, no son a juicio de los vecinos adecuadas ni son justas. Por lo que desde este ayuntamiento reclamaremos a Lazora que nos reciba y poder negociar unos términos del acuerdo que sean más favorables para el mantenimiento del derecho a la vivienda de estos vecinos de la ciudad. Por su parte, los vecinos han trasladado a Tubío su inquietud por el elevado precio de compra de las viviendas y el escaso plazo de tiempo que se les da para decidir. Además, se añaden las dificultades que supondría afrontar el pago del precio dado que el banco solo se le concede una hipoteca por el 80% del valor del bien y deben disponer de inmediato del 20% o restante. La concejala de vivienda se ha comprometido a solicitar un encuentro a la promotora para reunirse este mismo mes y trasladarle las preocupaciones de los vecinos y vecinas. Y el Ayuntamiento de Cádiz ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la plantilla de Sufi Cointer por el bloqueo de la negociación de su convenio colectivo. La Alcaldía les ha trasladado su compromiso de mediar con la empresa tras una reunión mantenida con los representantes del Comité de Empresa con mayoría de UGT. El sindicato ha agradecido la ayuda comprometida asegurando que mantendrán el calendario de protestas hasta no tener respuestas de Sufi Cointer para la mejora de su situación. Y la recuperación de la venta de coches no llegará hasta el último tramo del año. Así lo advierten desde las asociaciones del sector ante el escenario de dificultades e incertidumbre que están impidiendo su reactivación. El incierto panorama general no hace prever una recuperación del sector del automóvil en los próximos meses. Es la previsión que se maneja desde Gambán a la vista de los datos de cierre 2021 y el inicio de este año. Estadísticas muy planas o con un ligero repunte que no permiten augurar una pronta reactivación. En el caso de la provincia de Cádiz enero se cerró con una subida de casi el 5% respecto a 2021 pero con casi la mitad de operaciones que se producían antes de la pandemia. Los datos de Cádiz se han vendido en total unos 731 vehículos turismo y 36 derivados que son furgonetas que eso sí es un indicativo de que las empresas no están comprando vehículos y por lo tanto las empresas están un poquito paradas y que realmente el motor que está tirando de esa venta de turismo son los particulares. han comprado unos 593 vehículos en la provincia cuando es una provincia de vender pues siempre el doble de vehículos. Para explicar esta situación de parálisis desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos en Cádiz apuntan a varios factores negativos que están coincidiendo desde los problemas de falta de vehículos por la crisis logística no hay producto ahora mismo para matricular la tardanza en la entrega el ya es dentro de 4, 5, 6, 8 o 10 meses la incertidumbre sobre qué vehículo comprar diésel, gasolina, eléctrico con gas, sin gas o los cambios impositivos con todo confían en que durante los próximos meses se resuelva el problema de la cadena de producción y suministro de vehículos este es un año de normalización de ese tema y que a final de año se pueda empezar a hablar de recuperación lo esperamos para el último cuatrimestre que es donde prácticamente se puede haber normalizado un 80% las entregas de los coches con este escenario al sector le tocan por delante meses de dificultades hasta poder abrir una nueva fase de resultados positivos y en la crónica de educación los estudiantes de los conservatorios de la provincia protagonizan campaña contra la ley CELA otra justicia más con el mundo de la antigua cultura otro palito más en la rueda de los bailarines de las bailarinas y los músicos como si no fuera ya bastante el esfuerzo el tiempo y la pasión que le dedicamos a nuestro día a día para conseguir nuestro sueño de dedicarnos al arte yo también quiero ser ingeniero yo también quiero ser político yo también quiero ser traductora yo también quiero ser marina dejándonos ser lo que queramos no nos batéis los pies ni silenciéis nuestras voces son los estudiantes de los conservatorios de la provincia en pie de guerra contra los cambios que les supone la ley CELA tras protagonizar hace unos días una protesta a las puertas de la Casa de las Artes de Cádiz han lanzado una campaña exigiendo una moratoria de su aplicación la entrada en vigor de la LOMLOE les obliga a cambiar de bachillerato a estas alturas del curso eligiendo el de artes si quieren seguir compatibilizándolo con el conservatorio una elección que según aseguran les resta oportunidades para cursar otras carreras profesionales y tener el día de mañana la profesión elegida junto a la licenciatura de música o danza son 27 alumnos los afectados por este cambio normativo en los cinco conservatorios de la provincia de Cádiz se encuentran a la espera de que tanto el gobierno central como la Junta de Andalucía hagan un movimiento a favor de la resolución de su problema mientras tanto este alumnado junto con sus familias representadas en las ampas de los centros protagonizarán protesta organizada a nivel regional por los sindicatos de estudiantes el próximo día 16 a las puertas de la sede del gobierno andaluz en Sevilla en el Palacio de Santelmo y el Colegio Adolfo de Castro un ejemplo a seguir en metodologías participativas en este centro las clases se convierten en espacios de trabajo cooperativo en los que los aprendizajes suceden entre juegos cuentos talleres y cuentan con la implicación de toda la comunidad educativa el Colegio Público Adolfo de Castro lleva ya dos años poniendo en marcha un innovador proyecto educativo en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad gracias a esta metodología el alumnado construye conocimiento sin dejar a nadie atrás y las comunidades de aprendizaje nos han dado la oportunidad de poner en práctica actuaciones educativas de éxito que persiguen que nuestro alumnado mejore su formación integral por eso en nuestro cole sistemáticamente realizamos grupos interactivos realizamos tertulias literarias y seguimos manteniendo todas las actividades que nos ponen en contacto con el entorno próximo del cole el objetivo fundamental de este modelo educativo es el cambio en la práctica docente para conseguir alcanzar aquella escuela que todos y todas quieren tener y sobre todo para hacer realidad el sueño de que ningún alumno o alumna quede fuera o sea discriminado por su origen social etnia estatus económico género creencia religiosa hemos realizado una primera fase y ahora estamos creando comisiones mixtas que van a ser las encargadas de hacer realidad esos sueños en nuestro cole procuramos que familia personal docente personal no docente alumnado y entorno caminen juntos Butrón señala que otro elemento diferenciador de esta comunidad de aprendizaje es que basa su fuerza en la participación de toda la ciudadanía así familias asociaciones y personas voluntarias y colaboradoras del barrio apoyan la labor docente para facilitar ese ambiente de ayuda mutua en aprendizaje por último la directora del centro ha añadido que el próximo 14 de marzo se desarrollará en una jornada de puertas abiertas para responder a las preguntas de las familias interesadas en esta metodología y la universidad de Cádiz ha dado la bienvenida a los nuevos alumnos internacionales de movilidad de este segundo semestre del curso una nueva campaña de recepción de alumnos de intercambio de Erasmus y visitantes que durante este segundo periodo universitario podría llegar a alcanzar el millar de estudiantes cifras muy importantes que vienen a confirmar el extraordinario interés que la UCA sigue despertando en el panorama internacional y que sitúa la de Cádiz entre las tres principales universidades de España en este espacio el acto de bienvenida que ha tenido lugar en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras ha estado presidido por el vicerrector de internacionalización de la UCA Rafael Jiménez Castañeda y el director de la oficina de internacionalización Michel Remy Y en deporte los amarillos continúan la preparación del choque que les medirá el Celta de Vigo el sábado a partir de las dos de la tarde al término de la sesión se han dado a conocer los dos nuevos jugadores que faltaban Presentadas dos de las últimas incorporaciones del conjunto cadista en este mercado invernal el central madrileño Luis Hernández procedente del Maccabi de Tel Aviv y el delantero gallego Lucas Pérez que pertenecía al Elche Club de Fútbol Ambos ya han participado desde su llegada en Copa y Liga y están convencidos de conseguir el objetivo lograr la permanencia en la Liga Santander Volver al Cádiz suponía volver a un club que estaba jugando en primera división un club histórico al que yo me he enfrentado y sobre todo la convicción que vi tanto en la dirección deportiva como el míster en el proyecto y en que se va a revertir la situación evidentemente es una situación delicada pero la confianza que tengo en el proyecto así lo demuestro firmando esta temporada y otra más estoy muy contento por la llegada al club estoy convencido de que vamos a dar la vuelta a la situación y que vamos a empezar a sumar de tres en tres Pero aquí también hay jugadores contrastados jugadores de nivel y vamos la temporada hizo una grandísima temporada y porque no era una segunda vuelta es más yo vengo de una situación también en Alavés donde con Javi Calleja creo que quedaban es que no te quiero mentir nueve jornadas y estábamos últimos en la clasificación a siete puntos de salir son menos puntos y más partidos que nos va a depender de nosotros La agencia estatal de Meteorol mañana en la bahía de Cádiz con intervalos nubosos más frecuentes los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán los grados de máxima y los ocho grados de mínima que registrará el puerto de María los vientos serán en el litoral para la provincia se esperan nubes alternando con claros finales en el campo de Gibraltar las temperaturas en descenso con heladas de madrugada entre los 22 grados máximos los cuatro grados de minigre de la frontera los vientos soplarán flojos variables en el interior y con levante de fuertes a moderados en el estrecho a continuación les ofre la tabla doleajes y mareas y una triste noticia fallece a los 89 años de edad Manuel Martín Caramé el gitano antifa de oro y premio baluarte del carnaval encarnó al dios momo en el año 1992 director de chirigotas probó también el coro y la modalidad de cuarteto y continuamos hablando de carnaval porque Onda Cádiz ofrecerá en directo el estreno absoluto de la comparsa Los Indomables actuará por primera vez el próximo 18 de febrero en Cádiz La emisora municipal estará en directo en el estreno de la primera agrupación gaditana que presenta su repertorio de carnaval este 2022 Onda Cádiz retransmitirá la actuación de Los Indomables comparsa con letra con letra y música de David Márquez Mateos así lo anunciaba este martes su autor David Carapapa en el programa de carnaval de esta casa haciendo tipo vamos a intentar llevarlo a todos los rincones yo os quiero agradecer a vosotros también la predisposición absoluta desde el primer momento porque sí como bien dice Miriam creo que es un año que los aficionados están necesitados estamos todos con ganas de coplas si pueden ser de coplas nuevas y si no de coplas de antología que tienen los compañeros que son historia del carnaval pero poderle llevar a la gente un repertorio nuevo y una ilusión nueva pues la verdad que para nosotros este año sobre todo es algo muy especial y os lo debemos y os lo agradecemos a vosotros Los Indomables actuarán en el teatro del colegio Las Esclavas el viernes 18 de febrero a partir de las 21 a 30 horas y podrán seguirlo en directo a través del canal de TDT en el canal de Youtube Onda Cadiz Carnaval y en live stream en OndaCadiz.es Para quienes lo quieran vivir en el teatro hay ya pocas entradas disponibles y están a la venta en el portal de internet giglon.com Continuamos con más asuntos porque la Casa de Iberoamérica inaugurará este jueves la exposición Te Escribiré Siempre una muestra que recoge la amistad de Rafael Alberti y León Ferrari a través de correspondencia entre los artistas La Casa de Iberoamérica acoge desde ese jueves la exposición Te Escribiré Siempre correspondencias Rafael Alberti y León Ferrari que recoge la amistad y la relación epistolar entre los dos artistas iberoamericanos La muestra presenta por primera vez esta relación a través de valiosas cartas dibujos esculturas poemas y el libro que ambos produjeron en un juego creativo de intercambio escrito en el aire En la exposición hemos contado con piezas de la Fundación León Ferrari que hemos traído desde Buenos Aires otras que han sido cedidas por la Fundación Alberti del Puerto de Santa María a ambas instituciones le agradecemos su colaboración y su generosidad y en el caso de las piezas de la Fundación Alberti se exhibe una escultura de León Ferrari que regaló a Rafael y que creo que es la primera vez que se expone en un contexto curatorial La exposición contará con piezas de la Fundación León Ferrari traídas desde Buenos Aires Argentina especialmente para esta muestra así como otras que ha presentado la Fundación Alberti del Puerto de Santa María para la ocasión Entre estas últimas se encuentra la escultura Maternidad que Ferrari le regaló al portuense Esta obra que fue dañada en uno de los viajes que realizó ha sido restaurada para la ocasión por la Fundación Alberti Lo que se va mostrando son las correspondencias entre ellos a través de la correspondencia ahí está el juego entonces se corresponden en cuanto a la inspiración de uno al otro entonces Rafael hace los poemas de este libro escrito en el aire en el año 62 luego lo publica en el 64 y es una cosa particular porque él escribe los poemas para los dibujos que ya realizó León La inauguración está prevista para este 10 de febrero a las 7 de la tarde en la Casa de Iberamérica en este acto se ofrecerá el recital de poesía Nos queda la palabra con textos de Federico García Lorca Miguel Hernández y el propio Rafael Alberti la lectura estará a cargo de Rosa Lesca y Juan José Trellez Dos minutos para las 9 de la noche esto es todo por el momento mañana volvemos con más noticias que pasen una buena noche y ahora nos vemos en el próximo